¡Somos canciones del mundo! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! La que da acceso al Olimpo, a la inmortalidad. Sí, tenía de su lado el estilo, el momento, el mejor fútbol, el que convergía el hielo del gol con la llama del triunfo. Pero lo que ha convierto un simple entretenimiento en el mayor de los dramas emocionales son sus ingredientes traicioneros. Hasta la sonrisa más perfecta se apaga si se le encapricha. Y la magnitud del desafío podría hacer titubear cada músculo. Existía un precedente que había despertado la admiración mundana y se fue de vacío. O lamentarse del pasado, ni a honrar viejos tiempos. Venían a ganar y a cualquier precio abandonando toda ética. Soccer City, 11 de julio de 2010. La final del mundial. Estamos en un momento que debemos recordar los próximos 90 minutos de nuestra vida. No se nos van a olvidar. Amamos el fútbol. Lo queremos. Nos parece algo grande. No nos separa. Nos une a nosotros, a los españoles y a todo el mundo. Como ha demostrado este mundial de Sudáfrica. Esta primera copa del mundo que se ha celebrado en África. Que hoy culmina con nuestra selección peleando en la gran final en este Soccer City. Por llevarnos la Copa del Mundo a España. Porque España entera vibra y sienta lo que vamos a sentir todos hoy aquí. Un día fantástico. Una noche mágica. Porque la Copa del Mundo puede venirse para España. Serán pase lo que pase campeones. Y así los vamos a saludar mañana cuando estemos con ellos en España. Mientras la gran final de la Copa del Mundo. Sudáfrica 2010. Ni un minuto tardaría en afilar sus armas. Mejora bastante la banda. Yo insisto en lo que decía Robic. Otra Alemania. Una cartulina. No se la saque. Ahí está la calle. Eitinga se va, se queda. Se queda contiendo. Y ya se va a dar un suelto en Kufo desde fuera. Acaba de levantarse en Kufo. Aprovechando ahí un rechace. Acaba de ponerla por delante en el marcador. Unos tildaron esa jugada como el colmo de todas las malas suertes. Y solo comentar todo lo que ocurre lo explica. Xavi para Iniesta. En una de estas tiene que llegar. Ahí va Iniesta. Iniesta buena. Si llega. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Prepara el disparo. Villar. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Y esto se vuelve a complicar. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Que adelanta. Vamos, que recorta diferencia. Si un jugador recibía en tres cuartos, siempre tenía tres rivales encima. Rechazó la pelota, la defensa se la lleva Riveros. Quiere salir Paraguay. En los primeros compases, su receta fue no dejar respirar a los jugones. Y si por calidad técnica conseguían evitar el robo, no lo dudaban. Al suelo con él. Fue difícil conectar con el ataque. Está Xavi jugando. Todos hemos tenido, no las hemos venido. Termina la primera mitad. Estamos en la gran final. En un mundial. En el estadio del Soccer City. En la calabaza. En Johannesburgo. En el primer mundial de África. De momento las espadas en alto porque está. Vamos superiores. Y lo vamos a sufrir. Debía despegarse de un sistema que había ahogado sus soluciones. Un despliegue táctico a mil revoluciones. Pero la gasolina siempre es limitada. Bueno, comienza la segunda parte. Vamos a ver. Comienza la segunda mitad. Balón largo. Fuego largo. La roja se contagiaría de la sangre guaraní de la primera mitad. Y también presionaba cada pérdida con el alma. Está peleando por ser el paladín del juego bello. Del chavo bonito. La pelota. Al igual que al inicio de la primera par tendría en la estrategia. Este primer palo. Vamos Puyol. ¡Madre mía! La que se le ha escapado. La que se le ha escapado. Después de que lo hubiera ganado. Heitinga, que tenía tarjeta, volvía a demostrar la negligencia arbitral de Howard Webb en esta acción. Intenta cambiar. Otro. Otro. Derriba. Otro. Derriba. Hay que frenarse. Se da falta de Heitinga. Pero Holanda aprovecharía cada resquicio. Se la quita como puede de encima la pelea con el bravo. Es una y deja seguir el colegiado. ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Romen vamos Casillas! ¡Romen Casillas! ¡Romen Casillas que vuelve a ser santo! ¡Casillas que nos vuelve a iluminar el día! ¡Casillas que cierra la portería! ¡Casillas que anula lo veis! ¡Es el capitán! ¡Es Sanique de nuevo! Cuanto más falta nos hacía, nos quitó un pegante de encima. Y ahora acaba de saldrá a final. La parada del mundial y de su carrera. La imagen que todos recordamos del capitán. La roja tendría una de las más claras poco después. Para Navas. ¡Le va a buscar la conquillas a Gio! ¡Le va a buscar de cara! ¡Mini de punto al centro! ¡El luchado va a la milla! ¡Sala Corne! Y otra vez Robben paralizaría los corazones. Esta jugada era un resumen del momento del partido. Envío espectacular. El control delicioso se encaraba. Por el centro del otro lado de la oportunidad. ¡Vamos a penaltar! ¡Vamos! ¡Vamos a la pelota al lateral de la red! ¡No hay corazón que lo resista! ¡Saque de esquina! Fue tal el shock para todos esa jugada que ni un minuto tardaría en plantarse en área rival. ¡Vamos, Villa! ¡Vamos, Villa! ¡Penalti! ¡Penalti lo pitó! ¡Y ahora la cartulina amarilla! ¡Vamos a ver! ¡La cara de la cartulina amarilla! Pero te voy a decir también otra cosa. Si le pita a penalti, lo tiene que echar. Le tiene que echar. ¿Al caral se tiene que ir? Sí, le tiene que echar. Porque está en el borde del área chica encarando al portero. ¡Vamos a ver! ¡Cardozoma! ¡Falló el suyo! ¡Vamos Xavi! ¡Vamos Tolosa! ¡Sos preparado para golpear la pelota! Debajo de los palos, Justo Villar, Xavi Alonso. ¡Gol! Todos habían tenido su ocasión para hacer gol. Pero faltaba la suya, la del faro de la roja en aquella final. En la jugada más atropellada, el empuje de la fe y la fortuna cedió. Por la tensión, por los nervios, por el aliento de una nación entera. E incluso por la justicia del fútbol. Llega Díaz. Ahora cuando la se está dando, le van a agarrar. Intenta irse, se va a Nava. Vamos que se desmarque a Torres. ¡Llega SES! Aparece de nuevo a Nava, que se desbonda. Entrega el balón por Fernando. ¡Sepa de Iniesta! ¡No hay fuera de juego! ¡Vamos a Iniesta! ¡Gol! 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 El balón por Fernando. ¡Gol! 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 El llevado del terreno de fuego ha sido para embarcar y Andrés Iniesta acaba de darnos el Mundial. La copa del mundo, no sabiendo que la España, Andrés Iniesta lo golea, acaba de marcar. En la segunda mitad de la prórroga, cuando apenas giran 3 minutos, les toquen toda vibra y salta de alegría, porque Andrés Iniesta, el mejor del partido, el mejor del Mundial, nos lleva la copa a casa. Pero la última defensa fue impecable. Tocaba llorar de alegría, saltar de emoción y dar rienda suelta a todos los sentimientos que siguen aflorando pese al paso del tiempo. Por Dios, vida ya, campeón, somos las peones del mundo. ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! Somos campeones del mundo, somos el mejor equipo del planeta, Somos campeones del mundo y somos campeones del mundo. Y esto y esto es de arte, no queremos que ningún español se pierda este momento brutal, salvaje, en aquel delirio, en aquel sonido que nos lleva de cada plaza, es el sonido de la alegría indescribible de un país que ha esperado décadas para poder celebrar la copa del mundo. Esta es su historia. Una selección ante un desafío mayúsculo que regocijó los corazones de los que la vivieron como propia y que cada recuerdo de ello ilumina las esperanzas de volver a vivir una odisea tan grande. Es España. Gracias por hacernos recordar lo felices que fuimos. Gracias. 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 Gracias.